Javier ¿Qué haces acá? ¿Cómo estás? Mira, yo ya estoy cerrando, Javier, ahora no puedo hablar. No, no, ya sé, pero te estuve llamando, te mandé mensaje, necesito hablar con vos, por favor. Es que fueron días complicados, perdóname, no te contesté, ya sé. No, por favor, sentate, no tenés nada que explicar, todo lo contrario, yo soy el que tiene que explicar. Yo quiero decirte que yo me voy a hacer cargo de ese... absolutamente me voy a hacer cargo. No hace falta, no hace falta. No hace falta, no hace falta porque yo puedo hacer muchas cosas en esta vida, pero yo nunca, jamás, en mi vida, he dejado en banda a ninguna de mis mujeres ni a ninguno de mis hijos porque los amo a todos. También te amo a vos y también amo a ese fruto de nuestro vientre y yo voy a ser padre. Javi, Javi, espera un minuto, espera un minuto, escúchame, olvídate, el bebé no es tuyo. ¿Cómo que no es? Eso. ¿Cómo que no es? No sos el papá de mi hijo. ¿Cómo? No. ¿Quién es? Ricardo Rubén. Ah, mi amor, pasa. Hola. Los presento, él es Javier, es un amigo del doctor. Hola. El es Ricardo Rubén, mi novio. Él, Ricardo, Ricardo. Sí, el papá de mi hijo. Ricardo Rubén. ¿Le pasa algo? No, no, lo que pasa es que vos sos el padre, Ricardo. Sí. Me siento como un twist de emociones, de verdad, no lo puedo creer, pero qué alegría, carajo. Qué bendición, por Ricardo, vos sos el padre, Ricardo, Ricardo Rubén. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, balanza de la lotería? Mejor que eso. Me sacó un piano de encima. Vení, vamos a brindar. Vamos a brindar. Vamos a brindar. ¿Qué pasó? Vamos a brindar. Bueno, ¿por qué brindamos? Vamos a brindar. Vamos a brindar por Ricardo. ¿Ricardo? Ricardo. ¿Quién es Ricardo? Ricardo Rubén. Ricardo Rubén es el padre del hijo de la secretaria de Diego. Eso me libera de culpa y de cargo, ¿entendés? ¿Sandra? De Sandra. ¿El padre del hijo de Sandra? Sí. Ah, o sea que no sos el padre del hijo de la secretaria de Diego. No. Te felicito mucho, Javi. Gracias. Es tu mayor logro en el año. No soy el padre de alguien. Muy bien. Por favor, no seas amar. Vale gratis un poco. Pero la chica está contenta. Salgamos. Salgamos a reventar la noche. Te lo quiero presentar a Scoffy de una vez. No, eso es un desastre, man. Acabás de desactivar una bomba y ya activás otra. Pará un poco. Ojo que la suerte tiene una capacidad muy rápida de evaporarse si te apodollas demasiado en ella. ¿Qué estás diciendo? Por favor, dale, tomate un traguito. Un traguito, nada más.